La reflexión de hoy se encuentra en 1 Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solemos decir que no es el trabajo el que dignifica al hombre, sino el hombre al trabajo. Pero en la práctica, miles de individuos se sienten miserables justamente porque se ocupan en tareas que no corresponden a su verdadera vocación y actitudes. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo sobreponerse a los sentimientos negativos que provocan esta situación? También os compadezco. A veces ambicionamos los puestos de los otros, o los menospreciamos. Pero si conociéramos mejor lo que verdaderamente implican, no haríamos ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, todas las tareas, por adaptadas que estén a nuestra vocación y habilidades, exigen de nosotros un cierto dolor, una cierta tristeza, que a veces hasta nos hace dudar de nuestro talento y capacidad para cumplirlas. Y todas también, por insignificante que parezcan, guardan una cierta belleza, una cierta poesía, que al descubrirla determina una nueva visión, una nueva perspectiva, no solo respecto del trabajo mismo, sino de toda la vida. Eugenio de Ors juzgaba inmoral a un caricaturista que soñaba ser pintor, despreciaba su ocupación y llamaba a sus dibujos tonterías y comercialización despreciada. Según Orr, hay una manera de dibujar caricaturas, de trabajar la madera, de limpiar las plazas o de escribir direcciones, que revela que en la actividad se ha puesto amor. Cuidado, cuidado de perfección, armonía y una pequeña chispa de fuego personal. Eso que los artistas llaman estilo propio y que no hay obra ni obrilla humana en que no pueda florecer, es la buena manera de trabajar. La otra, la de menospreciar el oficio, teniéndolo por vil, en lugar de redimirlo y secretamente transformarlo, es mala e inmoral. No se trata de mera resignación o conformismo, se trata de excelencia. Mientras nos preparamos para el cargo a que aspiramos, no nos entristezcamos de la tarea de hoy. Descubramos en ella la poesía, la belleza que encierra. Poesía y belleza que nos permitirán que vayamos al taller, a la oficina, al aula o al campo, al lavadero o a la cocina con sentido de misión. Harán que enfrentemos los días con más alegría, con más energía y que aceptemos con gozosa resignación la tarea que tenemos a la mano. Obedeciendo el precepto divino, todo lo que tuvieras a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, que como tus días serán tus fuerzas. Esclesiastes 9.10 y Deuterio Número 32.25 Actuando así, aprenderemos a mirar y ver con ojos nuevos. Amén. Que el Señor te bendiga.